La idea obviamente es trabajar, es consolidar el grupo, conseguir una cierta representatividad en la sociedad, en el pueblo y con eso poder llegar a la gente por ahí, a todos los sectores básicamente y poder tener eso, una representatividad. La idea es eso. Y desde las elecciones de este punto, ¿cómo va ese camino? Trabajando, ahora nos encontramos con esta situación que un poco nos frena de poder coordinar reuniones presenciales pero estamos siempre atentos, atentos a alguna necesidad, algún vecino que nos plantee alguna situación así que trabajando un poco con esta nueva modalidad que estamos aprendiendo virtualmente pero trabajando. Por el momento somos un movimiento, aspiramos a ser partido político porque ya está todo presentado ante la justicia en Córdoba. Obviamente que faltan un par de requisitos de afiliado y demás, pero sí, el movimiento se está conformando. Por el momento arrancamos el año pasado con las PASO y las presidenciales aportando nuestro granito de arena como fiscalizando y creo que fue una sorpresa para nosotros y para todo el mundo porque, bueno, fue una buena elección para el Frente de Nos en ese momento. Como cuarta fuerza en el pueblo nos sorprendió a nosotros también, gratamente. Y ahora se está, en ese momento éramos tres personas únicamente que arrancamos, Sergio, Marcelo y yo. Y ahora se está conformando un equipo que ya somos 12, ya pensando en el 2023 y estamos trabajando virtualmente en este momento. Surgimos como la mayoría de nosotros, para no decir todo, somos personas que apostamos a las dos vidas. Nos sentimos identificados con lo que Juan José propuso en defensa de las dos vidas, en defensa de la familia, de los valores. Y ahí arrancamos porque siempre pensamos, siempre nos quejamos por ahí de las políticas que se nos imponen como padres de familia y nunca hicimos nada al respecto. Entonces, ¿por qué no apostar a eso? Quería comentar también que, bueno, yo soy el referente de Nos en Pose, pero también del Departamento de Unión. Estamos trabajando para el año que viene, hay poco tiempo también para las elecciones de 2021, pero el fuerte aquí es en 2023 presentar candidato a intendente y aconsejar.